Confía en Jesús Confía en su infinito amor Confía en Jesús Y sumérgete en el mar De su misericordia Nadará con su sangre Limpiará todo un mar Confía en Jesús Confía en su infinito amor Confía en Jesús Abandona tu vida Y descansa entre sus manos Guiará para siempre Tus caminos Hacia Dios Queridos teleamigos, seamos todos bienvenidos a vivir esta Sagrada Eucaristía Ahí desde sus hogares Pongan toda su disponibilidad Y su confianza Para recibir a Jesús En su palabra En su cuerpo Y en su sangre En esa Eucaristía Vamos a orar muy especialmente Por el eterno descanso Intención de Adela Alarcón Por los 64 años Por los 64 años de matrimonio De Juan Agustín Aguilar Y María Teresa Y María Teresa Mora Intención de su familia en Ecuador Que el Señor les conceda muchas bendiciones en este día Y sobre todo salud, unidad y amor Y también vamos a hacer oración por Gabriela Alarcón Para que Dios la proteja En el nombre del Padre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la esperanza Que por la acción del Espíritu Santo Nos colma con su alegría y con su paz Permanezca siempre con todos ustedes En este día los invito para que como Iglesia También honremos a María Santísima Dichosa eres, Virgen María Que llevas en tus entrañas al Creador del Universo Engendrase al que te creó Y permaneces siempre Virgen Así como ella También hagamos de nuestro interior Un cenáculo de oración Un sagrario para Dios Por eso para vivir dignamente Esos sagrados misterios Pidamos perdón De todas nuestras grandes culpas y pecados Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Y de mi Cristo apiádate Contra ti yo pequé Ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Sigamos pidiendo a Dios A Dios y a María Santísima Nuestra protección De frente a esta pandemia Sigamos pidiendo También la salud de nuestros hogares Oremos Con senos Dios de misericordia Protección en nuestra debilidad Y al recordar hoy a la Santa Madre de Dios Por su intercesión y su auxilio Nos veamos libres de nuestras culpas Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Escuchemos con atención La palabra de Dios Primera lectura Acerquémonos con seguridad Al trono de la gracia De la carta a los hebreos Hermanos La palabra de Dios es viva y eficaz Más tajante que espada de doble filo Penetrante hasta el punto Donde se viven alma y espíritu Coyunturas y tuétanos Juzga los deseos e intenciones del corazón No hay criatura que escape a su mirada Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel A quien hemos de rendir cuentas Mantengamos la confesión de la fe Ya que tenemos un sumo sacerdote grande Que ha atravesado el cielo Jesús, Hijo de Dios No tenemos un sumo sacerdote incapaz De compadecerse de nuestras debilidades Sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros Menos en el pecado Por eso Acerquémonos con seguridad al trono de la gracia Para alcanzar misericordia Y encontrar gracia que nos auxilia oportunamente Palabra de Dios Te alabamos Señor Tus palabras Señor son espíritu y vida Tus palabras Señor son espíritu y vida La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante Tus palabras Señor son espíritu y vida Los mandatos del Señor son rectos y alegran al corazón La norma del Señor es limpia y da luz a los ojos Tus palabras Señor son espíritu y vida La voluntad del Señor es pura y eternamente estable Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos Tus palabras Señor son espíritu y vida Que te agraden las palabras de mi boca Y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón Señor, roca mía, redentor mío Tus palabras Señor son espíritu y vida Aleluya 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 El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a Él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, sígueme. Se levantó y lo siguió. Estando Jesús a la mesa en su casa, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de publicanos y pecadores se sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos de los escribas, de los fariseos, al ver que comía con publicanos y pecadores, le dijeron a Jesús, de modo que come con publicanos y pecadores. Jesús lo oyó y les dijo, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Bueno, mis queridos hermanos, en este día en que honramos como iglesia a María Santísima, a ejemplo de ella, acerquémonos también con seguridad al trono de la gracia, como nos hace la invitación también y la exhortación, la Carta a los Hebreos. La Carta a los Hebreos nos ha venido haciendo ver cómo Jesús es el sumo y eterno sacerdote, cómo en Él está el honor y la gloria. Pero también cómo a través de Él debemos aprender la virtud de la fidelidad y la perseverancia para sentir que la palabra de Dios sigue siendo viva y penetrante, tajante, dice, en cada uno de nuestros corazones. Es decir, que llega hasta el fondo y conoce nuestro fondo. Es así también como el Salmo, de la misma manera, también nos lo hace ver en la respuesta, cuando dice, tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Y termina diciendo la última estrofa del Salmo, algo muy bonito, que es como el objetivo de vivir esta Eucaristía, es el objetivo de acercarnos a Dios. Que te agraden las palabras de mi boca. Preguntemos, ¿realmente las palabras de Dios nos agradan hoy? ¿Las palabras de Dios hoy nos transforman? ¿Las palabras de hoy tocan, como dice la primera lectura, hasta los tuétanos? ¿Nos hace estremecer? Y continúa el Salmo diciendo, Y de esa manera es que vemos cómo en el Evangelio sucede una bonita y sincera conversión. Como bien sabemos, Levi, a quien conocemos más como Mateo, era un cobrador de impuestos. Y ser cobrador de impuestos no era una profesión tan agradable. Era la más deshonrada de la época. Porque en pocas palabras, ser cobrador de impuestos era ya decir que estaba quitando o estaba robando. Pero en medio de todo eso, en medio de esa realidad, Jesús se acerca a este hombre. Y si miramos, Jesús no está rodeado de ningún justo por ningún lado. Está rodeado de publicanos, de pecadores. Es decir, está rodeado de todos aquellos que necesitan transformar el corazón. Y aún al lado de él también estaban sus discípulos. Y sus discípulos también necesitaban transformar el corazón, transformar la vida. Pues bien, vemos cómo Jesús entra en casa de saqueo. Se reúne con él en su casa. Entrar en la casa significa entrar en lo más profundo de su ser. En lo más profundo de su vida. Tocar su realidad. Cuando Jesús toca su realidad, quiere transformar ese mal en bien. Y lo logra. Por eso al final, termina diciéndoles a quienes lo juzgan. Miren, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El programa de vida de Jesús siempre es transformar el corazón de nosotros los humanos. Dejemos que realmente ese amor misericordioso de Dios sea manifestado hoy en la presencia de Cristo nuestro Señor. Y que realmente escuchemos esa buena noticia. Atendamos al llamado de Jesús que nos está llamando. Él dice claramente, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y eso somos cada uno de nosotros. Por eso no tengamos miedo de acercarnos y dejar que Jesús, por medio de su palabra, transforme totalmente nuestros pensamientos y que también nuestras acciones sean concordes a los pensamientos de Jesús. Es decir, pensemos como Jesús, hablemos como Jesús y actuemos como Jesús, con el amor de Dios. Y eso hagámoslo como la invitación de la primera carta, la carta a los hebreos, con la fidelidad y la perseverancia de estar unidos siempre a Dios. Porque, vuelvo y digo, no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Sintamos su sanación, sintamos su presencia y sintámoslo como nuestro mediador y como nuestro sacerdote. En nuestra debilidad, que Él nos levanta para hacernos fuerte y sacarnos de toda tentación y llevarnos por un camino de luz, porque Él es la verdadera luz. Amén. Mírame Señor, mira mi corazón, que cansado ya de oír, hoy pide tu perdón. Quiero renacer, quiero volver a tener toda mi mente puesta en ti, quiero volver a ser feliz. Sana todas las heridas que han dejado mi vida vacía, y renuévame con tu santa bendición. Perdona todos mis errores, borra de mí los rencores. Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese santo sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al venerar la memoria de la madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la oblación de ese sacrificio, por la abundancia de tu gracia, nos transforme en ofrenda permanente por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias y proclamar tus maravillas, en la perfección de tus santos, y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos, y has prolongado tu misericordia de generación en generación. Cuando al mirar la humildad de tu esclava, por ella nos diste al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Porque en multitudes de ángeles adoran tu grandeza, y se alegran eternamente en tu presencia, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo entero, único Dios. Llenos están de ti, cielo y tierra, Señor, porque solo tú eres santo y redentor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hoy hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, aquí está Jesucristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en la ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y todos los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, nuestro obispo Luis José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Especialmente bendice hoy el hogar, el matrimonio de Juan Agustín Aguilar, María Teresa Mora en sus 64 años. También bendice la vida de Adela Alarcón, bendice la vida de Gabriela Alarcón, para que el Señor la proteja y la bendiga. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda, Señora, a tus hijos Luis Alberto Rojas Contreras, María Angelina Contreras, José Aparicio Rojas, Michelle de Jesús Mancilla García, Juan Camilo Pérez Chaparro, y la hermana Elisa Buenahora Díaz, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranse de todos los males, Padre bondadoso, y concedenos hoy bendiciones, concedenos hoy protección, concedenos hoy que esta pandemia, este virus se aleje completamente de nosotros y que estemos ayudados por tu misericordia para que vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedo la paz y la unidad. Tú que eres y reinas, por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En el amor de Cristo y de María Santísima, reciban un abrazo de paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero, danos la paz, danos la paz. Dichoso el vientre de la Virgen María que llevó al Hijo Eterno del Padre. Aquí está Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso nosotros los invitados hoy a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Como María, hagamos de nuestra vida templos y sagrarios de Jesús sacramentado. Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora en mi alma, pero como no puedo hacerlo sacramentalmente, te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Como si ya os hubiese recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Desde el fondo del abismo clamo, clamo a ti. Oh, Señor, escucha mi voz. Atiendan tus oídos a mi grito suplicante. Oh, Señor, oh, Señor, mi Señor. Desde el fondo del abismo clamo a ti. Oh, Señor, escucha mi voz. Atiendan tus oídos a mi grito suplicante. Oh, Señor, oh, Señor, oh, Señor, si tú tuvieras en cuenta la maldad de tus hijos, ¿quién podría estar en pie? Pero en ti encontramos el perdón para tu gloria y eterna adoración. Qué bonito y qué maravilloso poder expresar con el corazón agradecimiento a nuestro Padre y decirle gracias por habernos permitido vivir esta Eucaristía. Por eso oremos. Al recibir los sacramentos celestiales con el gozo de haber celebrado esa conmemoración de la Santísima Virgen María, imploramos, Señor, tu misericordia para que a imitación de la Virgen podamos dedicarnos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Muchas felicitaciones a Juan Agustín Aguilar y María Teresa Mora por estos 64 años de matrimonio. Los encomendamos en nuestras oraciones. También pedimos oración a María Santísima por Gabriela Alarcón y por Adela. Pongámonos en la presencia de ella y encomendémoslos a ella. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecia las oraciones que te dirigimos en esas nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Y que por los frutos de esta Sagrada Eucaristía, también Luis Alberto Rojas Contrera, María Angelina Contreras, José Aparicio Rojas, Michelle de Jesús Mancilla y Juan Camilo Pérez Chaparro y la hermana Elisa Buenahora Díaz, descansen en la paz del Señor. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Llenos del amor de Dios, vayamos en la paz del Señor. Excelente y bendecido día para todos. Dios los bendiga y los acompañe. Dios los bendiga y los acompañe. María por estar siempre conmigo, bajo de tu manto y en tu corazón. Yo quiero estar, gracias Madre de Cristo, y de asesora del amor, de tu ejército divino, militante soy. María la llena de gracia, la Virgen del cielo vestida de sol, me entregas sin mancha alguna, tu corazón tierno y lleno de amor. Gracias Madre María, por estar siempre conmigo. ¡Gracias!